El larense de Venezuela, Joel Lameda, sonando a nivel nacional Canto para que me escuchen mis canciones romanceras Para contrataciones y serenatas Son solo veres de mujeres 0416-277-365 Tu boca la compare con un dulce de lechosa Un espectáculo del folclor de Venezuela, digno de presenciar Esto que tengo en mi pecho es tuyo, te lo prometo Joel Lameda, el larense de Venezuela